Música Ha muerto Y me deja su coche, pues muchas gracias Música Música Hola muy buenas queridos amigos soy Flocar y aquí estamos Una pardita de PlayerUnknown Battleground Y estamos echando una pardita en solo Y me he tirado de aquí en Severni Aquí arriba del todo Y aquí se se va a tirar mucha gente porque el avión venía de por arriba Así que probablemente aquí caiga mucha gente Así que voy a ir al fondo y con muchos ojos Y mucho cuidado Así que vamos a todo lo que da para intentar caer lo más rápido posible Vale ahí está Perfecto tenemos barquito que tenemos que huir Por si está muy lejos la zona Y como veis aquí cae Pues gentecilla, pues cae gente Sí, unos cuantos, perfecto creo que van a caer Uno, dos, tres, como mínimo Tres, vale una al fondo Y otra ahí, perfecto, pues vamos a buscar arma Pero ya de ya En cuanto pillamos arma A buscar gente, eh A buscar a esos dos Es primordial encontrar un arma Lo que pasa es que no estoy en casas muy buenas Escopeta Pues me vale, tú Recargar rápido Tarda un buen recargar, tío Es que es lo que menos me gusta de este arma Abre Y obturador Vale, voy a pillar el obturador Ya está No hay mucho más Hay una pistola Pero poco más Están disparando entre ellos dos Creo Una mira No sé que está Aunque esté disparando Vale, voy a subir aquí arriba A ver que me encuentro Están más para allá Más alejados Pero tampoco tengo que estar muy Poco pendiente Tengo que estar pendiente de ellos también Un poco Que a la mínima Me enchufan Vale, estamos lejos también Hay que decirlo Vale, se están dando Vamos a dar por aquí Caemos Y vamos a seguir mirando Creo que el tío Ida por el otro A mí que me enje en paz Un poco mientras Mientras voy looteando Porque necesito un arma de lejos Y un casquito Y un chaleco Porque estoy a nada Y quiero ver el mapa también Uf Otra vez lejos Vale, bueno Creo que hay un lanche Y puedo dar toda la vuelta Vale, esto sí me gusta más M16 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 Vale Perfecto Rebul Y recargamos Silenciador, no Qué lástima Vale, ponen la mira El compensador y el cargador Y ya está Lo ponemos en ráfaga Vale, son súper cercas Están por aquí No sé dónde Paras o no cerca Ahora me gustaría buscar Algo más Y por aquí atrás Ha cogido la moto el tío Se ha pirado Se ha pirado Nada Se ha pirado el tío Vale, bombas encima Vale, voy a coger lo que hay aquí Y me voy Y me voy con la moto igual Y la UMP Voy a coger Se me da tiempo Compensador Y la UMP O la escopeta Tiro todo esto Balas 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 Vale Recargo Y automático Vale Y ya está En manual Vale Pues bien Todo Te pillo por aquí Vale, más balas Y ya estás por si acaso Eh, eh, eh Vale, fácil Y sencillo Fácil y sencillo ese tío Vale, voy a pillar Bebida Balas Vale, tengo suficientes balas ya Ahora voy a lutearle Oh, M4 Prefiero M4 Vale, tirar todo esto Y No sé si hay más gente por ahí Compensador Esta la pillo Empuñadura Y más balas tampoco quiero Un cascual 3 Y la culata Vale Pues nos podemos ir No tengo más espacio Un AK No, un cascual 2, ¿no? Un cascual 3 Y me falta chaleco que no tengo, ¿eh? Vale, pues no tenemos chaleco Y eso es un problema Voy a intentar lutar al otro Ah, que acabo de matar Bueno, esto va por aquí, ¿no? Vale Pues mira, me vale Si me hace la pistola Vale Pues Vámonos Vamos con la moto Y vamos hacia el punto Que es lo importante Luego ya en el punto Apañaremos Lo que sea Me ha llegado un tío Existe al fondo No te ha quedado disparado Por así un retraso Se ha metido la piedra, ¿eh? Esta es la piedra de abajo Voy a por él Esta es la piedra de abajo, seguro Bueno, la piedra en el árbol Me da igual Lo he perdido de vista Al ver de vista No me da igual a esa, ¿eh? O está súper oculto No lo entiendo Estaba ahí Ahí me voy a ir Voy a por la moto Porque ven azul ya Y me va a pillar No sé Donde se ha metido el tío Sinceramente He estado en la piedra esa Seguro Pues me voy ¿Estaba ahí? Pues no se nos ha metido Vamos, yo he visto un tío ahí Vale Zona Tenemos que pasar todo eso Vale, hay que subir montaña Lo que sea Si encuentro un jeep Lo cambio Porque esto Se va a ver a la mierda En cuanto pase montaña, ¿eh? Cuidado Hay un tío ahí Me puede esperar aquí arriba Creo que lo he esperado muy mal A tomar por culo Voló Y voló Vale, no sé por qué ha volado Pero ha volado Me voy a tomar aquí Botiquín Carado rápido Mira el punto rojo Chaleco Vale, mochila al 2 Nada, ¿no? Vale, me voy a tomar aquí un refrigerio En un momento Vale Y me voy para arriba Vámonos Vale, me han quitado la moto No, ¿verdad? No Vale, tengo aquí la moto Voy a tomar Otro de estos Y ahora sí Nos vamos Y así me voy curando mientras Vale Hay que ir por la izquierda Por rozo, creo Hay que cruzar Puente de aquí De la izquierda Vámonos Con todo el saltito Épico que me van a arca ahora mismo, ¿eh? Vale, aquí la volcada épica también Vale, el puente está ahí Vamos hacia el puente Que el puente Es mejor que el ganado Y vamos a tirar Vamos a tirar por ahí a la montaña Yo creo Y llegamos Vale, aquí puede haber gente bastante Esto rozo y rozo da miedo Ir por el borde No está mirado Seguro Y podría ir a Venecia Pero no, voy a atravesar Lo que es todo el plano este El llano Eso no sé si es alguien Vamos al busto O sea, hay una al busto Más troles, macho Vale, puedo ir por aquí Solamente es una montaña ¡Ostias! ¿Dónde me está dando, tío? Vale, necesito Analgésicos Sí o sí Vale, me ha dado O de la casa O de por aquí, tú Vale, se ha dicho que va a haber alguien por aquí Creo que seguramente sale el tejado Suelen estar en esas casas puestos Vale, cuidado porque hay Tenemos que irnos para allá La cuestión es que va con este pavo y ahora Voy a intentar buscarle He pasado por ahí Me ha disparado No sé dónde puedo estar Bueno, voy a coger la moto y me voy a ir Seguramente O pillo el coche He pillado el coche He pillado el coche y la he tirado Oh He muerto Cuanto necesito sí o sí El medicina Hostia, un tiro Vale Voy a ver qué tiene a este ¿Dónde le mata? Me da una por cuatro Perfecto Sale cual dos Y ya está, ¿no? Vale Vámonos 38 con vida, ¿eh? Pillo el coche Pillo el coche y nos vamos por aquí arriba Está tope de gasolina Hay que ir hacia Hacia esta zona Vale, voy a bordear Bueno, voy a bordear Voy a ir más recto por aquí Y a tirar Madre mía, ¿tú? ¿Cómo está saliendo esto? 37 que la con vida Me gusta la M4, ¿eh? Porque no se va casi nada Tira rápido y no se va casi nada Vale, vienen las bombas Cuida las bombas Voy a bordear Y llegaremos al punto seguramente en algún momento Bueno, la tenemos por cuatro con la M4 Que es bien Y ya está Y a seguir Mucha gente acá todavía Creo que Pochinki va a salir mucha gente Vale, por aquí ya podemos centrar Quiero saber un poco dónde ir Porque ahora mismo no tengo ni idea Debería tomar un refrigerio Vale, por aquí casas Nada, nada Vamos para allá A la esplanada Voy a tirar para la esplanada Y ya ahí Pensamos Vale, voy a ir hacia la montaña seguramente Vale Hacia el monte Miraremos, iremos a gasolina, yo creo O a esos pisos de ahí Pero por aquí bien escondidos Vale, voy a esconder aquí un segundo Me he tomado la medicina Espero que no haya nadie por aquí No sube más el volumen No digo pasos ni nada Un segundo me estoy colocando Vale, vale, vale Ya Vamos a darle cual dos Intacto Vale, voy a subir Estamos ahora mismo Bien Espera que cierre Pues ahí puede venir gente Espera que cierre Donde cierre Depende de lo que cierre Vale Cierra muy lejos No Podemos ir andando y el resto Vale En el puente nada De detrás puede venir gente Voy a mirar Coches por arriba Vale, hay gente por ahí arriba Vamos a buscar Hay gente y coches Esta montaña es un poco peligrosa Ya lo digo Por delante y por detrás Por todos lados Ahí tienen mil ojos Hay un coche aquí a la izquierda Que no voy a disparar Por detrás nadie Yo voy por aquí abajito Hostia puta Un susto me ha dado Vale, ahí hay palizas Uff, un susto me ha dado Las granaditas Vale, arriba hay jarana gorda Pero súper cerca además La venta de acercarme Suena por aquí Suena por aquí No sé por dónde Suena por aquí Muchos tiros No sé por dónde Vamos Lanza por abajo Vale, el coche paró ahí Creo Ya mira que no está aquí dentro Vale Ni nadie ahí Por aquí estamos dentro del círculo Casi, casi Y de arriba no nos ven Así que no hay problema Estamos en un buen sitio Ahora mismo Quiero mirar Están todos metidos en montaña Vale, por detrás no veo gente Que se meta Quedan 20 Agüey la vida Y ni un tiro le doy No me puedo creer Voy por abajo No me puedo creer que no haya dado ni un tiro Me disparan No sé de dónde Pero no me dan Detrás Vale, me han dado No sé dónde es Pero te podrían morir un poquito Intentas subir Montaña Te vi Desgraciado Te he visto Ese tiene que ser mío ya Hijo de tu madre No me disparéis todos Cacho cabrones Me cago en la vida, tío No tengo Tomate el botiquín gordo Vamos Es donde está Para el de arriba Le he pegado un tiro de miedo Vale, vámonos Dos loots No solo tengo al otro A los que he pegado No es donde los tengo Vale, que he pegado Solo he pegado uno Me seguí por abajo Voy a intentar tomarme Un refrigerio aquí Madre mía tú Que tensión tengo encima Vale, me tomo la bebida energética Tómate otra No tengo más Vale Ahí dos loots Y lo que no sé Dónde está ¿Quién me ha disparado Por aquí arriba? Vale Hay que ir al círculo tú Estaba mirando de otra cosa Hay que ir al círculo Que si no la liamos Vale Cuidado por derecha Allí dos loots Ahí hay dos loots Allí dos loots para pillar Que no voy a pillar La gente debe estar aquí a la derecha Porque las casas esas no creo Voy a seguir cerrando esto Trece quedan tú Vale, 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 vale Estoy mirando por detrás Si hubiera algo Estoy mirando Ya no veo nada tú Vale, voy hacia el punto Por aquí Vale, suenan muy al fondo Los de aquí que me han disparado antes No creo que hayan llegado hasta ahí ya Quedan diez, eh Tengo en casa Tengo en casa no creo que estén Pues está fuera Y había salido ya Hay que estar por ahí subidos Allí va uno A mí me pareció ver a uno Vale, voy a bordear Y voy por aquí abajo Madre mía tú Qué nervios Dime que no hay en casas Por Dios Vale, entran a punto, eh Hay coche allí Con los loot Fijaos nueve Muerto Muerto con el loot Vale, voy a intentar Oh, 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 oh Mierda, 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 mierda Mierda Estoy en la mierda Estoy en la mierda Estoy en la mierda Círculo Vale, vale, vale Llego, 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 llego Por aquí no parece que haya nadie Me van a ver de frente Todo el mundo Y Vale, vale, vale Nos ponemos arma, eh Estamos dentro Estamos dentro Un minuto y medio Vale, justo me he venido Al lado más largo Al tío no voy a lootear Por allá arriba puede haber gente Uff, cinco quedan Tenemos que avanzar O sea, quedan cuatro más Aquí con mil ojos ahora De hecho voy a seguir por arriba Son por allí Voy a bordear y me voy a quedar allí En la piedra Voy a coger sitio Allí creo que no hay nadie Voy a intentar coger sitio aquí No sé si la piedra Es un buen sitio O vaya bien ya Vale, no parece que haya nadie Vale, oh Un momento que me coloque Vale, bien, 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 bien Puede que haya alguien Haciendo lo mismo, eh Voy a piedra Aquí no hay nadie Solo estoy por ahí lejos No, 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 no ¡Hostias! De frente Vale, vale, vale Tómate el botiquín entero No me des, eh No me dispares No me dispares Me da igual, me da igual Cúrate Cúrate, dime que te curas Vale ¡Oh! El de allí Vale, vale, estoy viendo Estoy viendo y estoy dentro, eh Dime que tengo más Vale, tengo más kit Está ahí enfrente, eh Uf Vale Buah, chaval, 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 chaval Estoy a la mierda aquí, eh Lo vi Vale Seguimos Uno contra uno, tú ¡No me lo creo, tío! ¿Pero a qué punto tiene con las caderas, macho? Si le ha dado tres tiros Si me he estado curando todo el rato, macho Es que no me lo creo ¡Oh! Pero bueno Segundo cuatro muertes Bien Me ha gustado la partida ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!